Subidas de más del 1% hoy en las plazas europeas con el IBEX 35 anotándose un 1,36 y cerrando en los 10.461 puntos. Se ha quedado a sólo un punto de cerrar el hueco bajista de los 10.462. Este es el nivel importante que marca hoy el analista técnico de bolsamania.com, José María Rodríguez, que explica que ahora habrá que esperar al cierre de mañana a ver si el selectivo es capaz de superar, repetimos, los 10.462. Si lo hace, el selectivo español podría dirigirse de nuevo hacia sus máximos anuales. Máximos anuales que hoy ha marcado Banco Santander en los 7,2140 después de publicar resultados. Han mejorado sus ganancias un 8% en los primeros tres meses del año. La entidad ha ganado 1.303 millones de euros. Los resultados empresariales dejan datos para todos los gustos. Por ejemplo, dice desde Robert Baird, el estratega Patrick Spencer, que las cifras están siendo buenas gracias al deshielo de la primavera, ha comentado en tono irónico y al rebote económico. Pero, por ejemplo, desde RBC, Wealth Management, apuntan a que todavía se están viendo revisiones a la baja para las previsiones en conjunto de todo el año. Y ya son cuatro trimestres consecutivos con unas previsiones anuales más negativas. Gracias por ver el video.